Ha surgido en estos días como novedades que hay un evento de mortandad de ballenas en Península Valdés que de hecho sucedió hace unos días, hacia finales de octubre. Registramos allí unas 21 ballenas muertas en Península Valdés, de las cuales 15 son adultas y eso es lo que nos preocupa porque las mortandades de ballenas adultas indican que hay algo sucediendo en el lugar. Península Valdés es una zona de cría para la ballena franca y las muertes de cría son algo frecuente en un área de cría y también venimos registrándolas, pero en este caso, como digo, lo inusual es que sean animales adultos. Y se hicieron algunas necropsias, el problema es que estamos ya en épocas de altas temperaturas, muchas veces las ballenas mueren en el agua y muchas veces pasan varios días hasta que llegan a las costas y se puede después hacer una necropsia y si estamos hablando de que una de las hipótesis para tratar de explicar estas muertes es que pueden haber sido provocadas por biotoxinas. Las biotoxinas son las toxinas naturales que producen ciertas algas del pláncton y que forman lo que se llama marea roja. Esas biotoxinas son, bueno, sustancias orgánicas que también se degradan con la descomposición del cuerpo. Ahora hay algunos indicios nada más, los niveles de toxinas son muchísimo menores que los que había en 2022, aunque puede ser que en zonas donde las ballenas se están alimentando que son más lejanas de la costa, dentro del Golfo Nuevo, pero más lejanas de las costas y donde no hay un muestreo sistemático de estos niveles de toxinas, allí sí puede ser que las toxinas estén en niveles más altos y también hay que tener en cuenta que una ballena se alimenta de toneladas de pláncton. Si esto se mantiene así de manera reiterada, eventualmente puede tener un efecto en la población porque estamos hablando acá sobre todo de hembras adultas, que son el componente reproductivo de la población, ¿no es cierto? Entonces si muchas hembras adultas mueren, tengamos en cuenta que de las hembras adultas que han muerto ahora, es muy probable que la gran mayoría, me atrevería a decir todas, pero no lo puedo confirmar, pero muchas de ellas seguramente tenían a sus crías y estaban amamantando a sus crías, entonces esas crías también van a morir.